¿Qué es la Procuradura General de la República? Esa persona que tuvo acceso al número de teléfono privado de la magistrada Miriam Germán, que no es un número público que tiene todo el mundo, le dijo que podría matar a su hijo. Así lo ha confirmado y lo ha dicho la Procuradura General de la República hace un momento. Esto ocurrió porque en el día de hoy una serie de organizaciones sociales habían convocado una manifestación frente a la Procuraduría General de la República para manifestar su apoyo a la magistrada Miriam Germán. Vamos a ver íntegramente lo que dijo Miriam Germán, que salió a saludar a la gente que la estaba apoyando, agradeció el gesto y a seguidas a los periodistas le ofreció algunos detalles sobre las amenazas de la que ha sido víctima. Yo veía que va a llevarse con discusión porque tampoco lo vamos a... Estamos haciendo esto, estamos haciendo... Pero ¿cómo van? ¿Han avanzado las investigaciones, doña Miriam? Pero ¿por qué es cierta magistrada de la amenaza contra usted? ¿De qué se trató? ¿En qué consistía la amenaza? ¿Han avanzado las investigaciones? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo van? ¿Y se han continuado? Eso yo no se lo... Yo no le voy a relatar eso ahora, pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes, las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. En el que escribía, y le dijo así mismo, yo le puedo matar a matar a su hija. Bueno, muchísimas gracias. ¿Lograrán amedrentar? ¿Lograrán amedrentar a Miriam Hermano? ¿Lograrán amedrentar? ¿Qué cuenta de que no me amedrentaron? Es que estoy aquí. ¿Y ahora? ¿Ya que yo les dije? ¿Qué le han dicho por esa llamada telefónica, magistrada? Eso yo no se lo... Yo no le voy a relatar eso ahora, pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. El que escribía, lo dijo así mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. Bueno, muchísimas gracias. Esos son los datos que ha dado la magistrada Miriam Germán. Esa persona que uno no entiende que tendría tampoco en la cabeza cuando amenazó a la Procuradora General de la República. Pienso que quizás la vio mujer, mayor, la vio sola, quizás. Porque esto ha movilizado a todos los organismos de seguridad del Estado Dominicano. Hubo de hecho una reunión, yo hablé de esa reunión aquí, no sabía exactamente para qué era, pero posteriormente, y después de saber que era esta situación, supe que era por ella. Que fue una reunión en el Palacio Nacional en la que estuvo el Presidente de la República, el Jefe de los órganos armados, el Jefe de la Policía, el Jefe del DNI, el Jefe de la DNCD, la Procuradora General. Bueno, todos los funcionarios que están vinculados al área de la seguridad. Se han tomado medidas extraordinarias y hay una investigación en marcha. Esa investigación incluye a otros estamentos internacionales porque esa persona vive fuera de la República Dominicana. Pero cuando uno busca, hay unas referencias de mucha impunidad, porque evidentemente alguien que hace así, algo así, tiene que tener, haber vivido una vida de impunidad y piensa que eso es como una, como que puede ser cualquier cosa. Y entonces uno espera que ese sea un caso que tenga resultados. La manifestación de hoy fue abrigar a Miriam Germán y decirle, bueno, parante magistrada, estamos con usted y por supuesto, hay que abogar porque todo el que le toque hacer su trabajo lo haga. Se ha dicho que alguien del Ministerio Público ha sido cancelado porque se supone estaba ofreciendo información, no tenía algún tipo de vínculos, con parte que es como un negocio el tema de las cárceles. Me dicen que en las cárceles incluso se llaman los representantes y que el lugar donde viven los representantes le llaman Casa Blanca del poder que tienen y que son generalmente narcos. Y que hay gente que está en las cárceles que sabe, todo es pagando, se paga el agua, se paga la cocaína o la marihuana si tienes, se paga tener un arma. Más recientemente un preso que había matado dos personas en la cárcel, le encontraron un arma con muchísimas balas en una cubeta. O sea, tenía la cubeta organizada de tal manera que el agua estaba arriba y debajo. No digo que esta persona no tuvo absolutamente nada que ver con esto, sino para que ustedes tepan cómo es que se maneja el tema carcelario, todos lo sabemos. Entonces, obviamente, la persona que amenaza a Miriam Germán dice que es su gente, ella dice yo no sé quiénes son su gente. Pero bueno, identificado el sujeto, se sabe quiénes son los que están en la, digamos que en el abanico. Y según lo que tengo entendido, eso es una investigación que va más que avanzada y que hay gente identificada y que hay gente identificada en las cárceles del país, que están identificados y que está identificada esa persona y que está ubicada plenamente esa persona. Nada, señores, así es la vida. Nadie dijo que iba a ser fácil. Miriam Germán ha sido una mujer coherente, decente, no está haciendo negocios. Y entonces a veces la gente quiere que negocien a la fuerza porque está acostumbrada a negociar. Y esa es la parte donde el país entero tiene que decir, este sistema corrupto hay que romperlo. Porque hay gente que tiene un lastre de muertos atrás y usted dice, ¿cómo fue que tuvo la vida toda esa impunidad? Eso no es posible. Eso no es posible. Y todo nuestro apoyo, nuestro abrazo a Miriam Germán, Procuradora General de la República. Por hoy terminamos. Ahí están los datos dados por ella. Hace un momento nos vamos y mañana es otro día. Aquí estamos, si Dios quiere, a las 11 de la mañana.